Un aire de condesa te quiere estar Y lo único que logras es hacerte odiar Quizás te llegue el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Y tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco De mí me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche, más oscura de las noches Donde encontraré el silencio, ahora olvidaré de ti No sabes ni siquiera disimular Y tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco Tú me dejas no sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche, más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti No te vayas 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 Yo te vayas te Gracias.